Buenas noches amigos, hoy es septiembre 10 del 2015, mi nombre es Giovanni Burgos, para las personas que no me conocen gracias por todo el apoyo recibido en suscribirse a este canal que nace del corazón de Dios y que expone de la mejor manera la realidad de lo que está pasando en el mundo. Un saludo para todos, muchas gracias, mil bendiciones nuevamente estamos aquí por un llamado del señor, tengo dos artículos, voy a dividirlos el día de hoy este artículo primero tiene que ver con la inmigración que está pasando en Europa y como lo podemos ver a la luz de las escrituras su nombre muy probablemente lo he titulado la verdad sobre la inmigración, la historia no contada bueno para comenzar en esta página de Breaking Israel News como ustedes pueden ver el día de ayer el Papa Francisco y Obama fueron pasados a juicio por el Sanedrín, reunieron 71 ancianos muy al estilo de la época de Yeshua, de Jesús y pasaron todas las pruebas digamos y también tenían unos defensores, un defensor simbólico, era un rabino que se llamaba el rabino Holande y iniciaron el juicio, aparentemente no llegaron a un dictamen final lo que puedo resaltar de este artículo fue que dijeron lo siguiente, al final el Sanedrín no llegó a un juicio específico en contra del Papa, estoy acá, y Obama al contrario los juicios dirigidos hacia sus políticas y acciones, o sea el juicio fue dirigido hacia sus políticas y sus acciones el rabino Gilel Weiss, el vocero, secretario del Sanedrín explicó a la página de Breaking Israel News que fue una decisión del Sanedrín declarar que está prohibido para el Congreso de Estados Unidos acordar cualquier proceso con Irán hasta que ellos reconozcan el estado judío de acuerdo como está escrito en la Biblia, basado en la historia que incluye el templo Moriah en Jerusalén y que ellos deben acordar la remoción de toda arma nuclear que tengan en posesión eso es algo que debo resaltar, esto va para segunda parte en octubre 8 del 2015 ustedes ya saben todo lo que está pasando en el mundo, yo creo que ustedes están muy al día agradezco a las personas que me han enviado correos electrónicos, que me han enviado noticias que me han preguntado sobre el cometa, sobre el asteroide, sobre tantas cosas yo les agradezco, voy a tratar de traer lo mejor para el día de hoy y ese es el propósito de este artículo en septiembre 9 vamos a ver la siguiente imagen, que pasó septiembre 9 cuando se estaba dando el juicio de el Sanedrín contra el Papa Francisco y Obama la bolsa de Nueva York, el Dow Jones cayó dense cuenta ustedes acá ¿cuánto cayó? 239.11 el 9 en la mitad para un lado el 23 septiembre 23, día de John Kippur, día del perdón el gran día del juicio y 9.11 el día de mañana como ustedes saben la bolsa de Nueva York opera hasta el día de mañana el día oficial hebreo para el final del ciclo de la Shemitah es el Lul 29 que es septiembre 13 pero septiembre 13 cae domingo por lo tanto el último día de operación es el día de mañana ¿va a pasar algo? yo no lo sé el señor es soberano él en los anteriores dos ciclos de Shemitah 2001 y 2008 en el 2001 cayó 685 puntos después de haber sido derribada a las torres gemelas y reabrir cuatro días después un viernes el Lul 29 685 puntos en el 2008 fue aún mayor la pérdida en la bolsa de Nueva York el Don Jones en el Lul 29 la bolsa cayó 777 punto 7 puntos esto es algo que para muchos dirán eso es coincidencia eso es eso no tiene nada que ver he escuchado muchos de los comentarios de las personas que no tienen nada que hacer en este en este chat que son conocidos como trolls antisemitas judeófobos antirraelitas anticristianos no creyentes ateos cualquier tipo de impío y persona que difiera contratados no contratados desocupados como los quieran llamar he visto todo lo que ustedes escriben no crean que he estado no observando lo que ustedes dicen hay cosas como tratar de suplantarme con otra identidad lo he visto ya sacaron un canal que se llama suena el chofar final no es mío tenga mucho cuidado siempre yo muestro mi rostro ustedes me conocen conocen como yo hablo y todo lo que provenga de otro canal que no sea este no es mío y si no aparece mi mi voz ni mi rostro no no crean a eso por lo demás lo que ustedes digan las personas que aportan muchas gracias yo tomo lo bueno desecho lo malo lo demás no le pongo atención ellos tendrán que dar cuentas al señor y también merecen misericordia de parte de él si se arrepienten entonces muy mucha coincidencia de ver esta fecha precisamente cuando se estaba juzgando al papa y a obama vamos a leer este pasaje bíblico por favor póngale atención el forastero el versículo es el 43 de deuteronomio 28 para que usted entienda este este artículo que yo les estoy dando tienen que estudiar las el artículo que tenemos en la página de suena el chofar sobre una nación que será que al señor se le olvidó mencionar y que tiene que ver con las 10 tribus de Israel las 10 tribus perdidas en especial la tribu de José que está compuesta por sus hijos Manasés y Efraín que son los Estados Unidos teniendo en cuenta que la casa de Israel son la composición de las 12 tribus de Israel incluyendo la tribu de Judá que se quedó en la tierra de Jerusalén en Jerusalén y que está allá actualmente como una mayor bendición de su padre Jacob Israel y las otras tribus dispersas por el mundo no puedo entrar en el tema porque estoy en la consecución de un material espectacular de un rabino en Israel sobre las tribus de Israel a profundidad pero lo que hemos podido investigar con mi esposa es que las tribus van a regresar y dentro de las mismas tribus puede estar alguno de ustedes como tribu y si no es tribu es gentil injertado Romanos 11 vamos a leer el pasaje el forastero que esté en medio de ti se elevará sobre ti cada vez más alto pero tú descenderás cada vez más bajo él te prestará pero tú no le prestarás a él él será la cabeza y tú serás la cola y todas estas naciones vendrán sobre ti te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido porque no escuchaste la voz del señor tu dios no guardando los mandamientos y estatutos que él te mandó y serán señal y maravilla sobre ti y sobre tu descendencia para siempre por cuanto no serviste al señor tu dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas por tanto servirás a tus enemigos los cuales el señor enviará contra ti en hambre en sed en desnudez y en escasez de todas las cosas él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido el señor levantará contra ti una nación de lejos desde el extremo de la tierra que descenderá rauda como águila una nación cuya lengua ojo acá no entenderás una nación de rostro fiero que no tendrá respeto al anciano ni tendrá compasión del niño dejémoslo ahí cuando usted mira las bendiciones y las maldiciones en deuteronomio 28 no piense que le están hablando a la tribu de judá que está en israel están hablándole a israel a las doce tribus y las doce tribus están por el mundo con una mayoría de la tribu de judá en ir en la tierra de israel en jerusalén para que usted lo entienda es una mala concepción nos han enseñado muy mal que israel la tierra es a lo que la biblia se refiere jerusalén jerusalén para que usted lo pueda distinguir es la parte la parte física de la tierra pero las tribus de israel fueron esparcidas en el exilio babilónico y el exilio asirio predominantemente cuando empezaron las diez tribulas del norte a pecar primero y fueron esparcidas por el mundo los únicos que se quedaron en israel fueron la tribu de judá por lo tanto usted puede ser una tribu se ha preguntado alguna vez eso nos han enseñado muy mal la biblia no podemos entender la biblia a la luz del siglo dieciséis por una doctrina de hombres entonces teniendo en cuenta esto y el artículo que está en su en el chofar punto com que se los recomiendo que lo lean para que ustedes empiecen a entender vamos a comenzar este es el artículo no lo vamos a leer porque no hay tiempo acá ustedes ven un botón para la para el el canal de yo ve el radio que tiene programas semanales de música de actualidad y en el cual yo hablo los días viernes mañana a las nueve y media de la mañana hora colombiana en este momento perdón son las nueve y media de la noche no sé usted tiene que mirar en algún internet cuál es la hora de Colombia si le gustaría escuchar este programa que son a las nueve y media hora colombiana de la mañana hasta las diez y media este es el artículo para que puedan entender de dónde vienen los americanos qué tribus son ellos les puedo decir que son la tribu de Manasés primordialmente con mezcla de Efraín Efraín predomina primordialmente en el Reino Unido la distocracia los nobles los títulos de la nobleza ese es Efraín bueno todo el mundo habla de la gran tragedia que está pasando en Siria en especial lo del niño Eilán y esa foto conmovedora claro que sí es muy importante es muy desgarradora pero usted tiene que entender algo primero ISIS es una creación de los Estados Unidos así como lo hicieron con Irak con Gaddafi en Libia así como lo hicieron con Saddam Hussein en Irak tumbando las terras gemelas en Nueva York para pretender ir a Irak con la excusa de que tenían armas de destrucción masiva las cuales ellos mismos aceptaron nunca existieron para cambiar para quitar y poner reyes como dice la palabra lo mismo hicieron con Gaddafi y lo mismo están haciendo con Bashar al-Assad si ustedes ven acá este mapa esta es Qatar aquí abajo acá está Arabia Saudita y esta es una en la línea en la línea que ustedes ven de color violeta o lila es una línea de gas que está planeada desde Arabia pasando por Jordania atravesando Siria para llegar a Turquía y a toda Europa si ustedes ven todos los que están acá encerrados en círculos de color rojo intermitente son los países que han aceptado que esta línea pase por sus países pero dense cuenta en Siria en Siria no está esta es una de las razones una de las razones por la cual Estados Unidos ha creado una falsa y una cortina de humo muy grande como lo hizo Bush en su momento con las torres gemelas para justificar la invasión a Siria recordemos que en el 2013 ya lo hizo diciéndole al mundo que Bashar al-Assad había echado gas Sarin en sus compatriotas en sus ciudadanos cuál era la razón si Siria Bashar al-Assad estaba ganando la guerra en ese momento quién es peor los musulmanes ISIS el ISIS o el que planea estas cortinas de humo quién es peor el autor material o el intelectual la única motivación de los Estados Unidos es la hegemonía del petrodolar de no caer de su imperio y para eso tiene sus aliados todavía como Arabia Saudita y el único objetivo final es derrocar también a Irán para tener la completa hegemonía del Medio Oriente pero tiene un pequeño problema Putin conoce muy bien la estrategia de Occidente de los globalistas de la élite de los Illuminati como usted lo quiera llamar y Putin le tiene parqueado una flota de las mejores armas nucleares en Siria en el cual él tiene bases militares Rusia y que no está dispuesto Putin a perderlos a perder estos estas ventajas comparativas le ha dicho a Estados Unidos si usted pretende tomarse Siria nosotros lo vamos a bombardear nuclearmente guerras y rumores de guerra entre Estados Unidos y Rusia sin embargo usted va a ver al presidente de Rusia en la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas en cinco días en septiembre 15 culminación de la operación militar Jade Helm que se llama sesión del jubileo porque estamos entrando en un año de jubileo usted sabe lo profético que es eso no es el tema de hoy pero le recomiendo que lea las fiestas bíblicas que nos invita el Señor en Levítico 23 y 25 son Dios es Dios quien nos invitó no los judíos no es para los israelitas se lo acabo de decir es Dios quien nos convoca lea el texto Dios nos ha estado invitando y nosotros no hemos asistido en esta sesión se van a hablar muchas cosas pero lo importante son las fechas en septiembre 23 el Papa se va a reunir con Obama por primera vez en el Congreso de los Estados Unidos por primera vez en la historia que coincidencia que 239 años sean los años que tiene Estados Unidos y escrito al revés sea 923 septiembre 23 que el Papa número 266 se reúna en el día 266 que es septiembre 23 y que 266 días sea el espacio de tiempo para que una mujer dé a luz 266 días son los días necesarios de gestación para un bebé nacer nos están diciendo los dolores de parto van a comenzar y van a durar ¿cuánto? ya vamos más adelante al tema para no alargar esta figura aquí estamos viendo claramente intereses económicos hay muchos más pero quiero traer este para que usted lo entendiera esto no se trata de que de que Obama le van a dar otra vez el premio Nobel no es el poder la soberbia por eso Babilonia es destruida la Babilonia moderna Estados Unidos lo he dicho acá mil y una vez no me retracto porque en la medida que sigo estudiando más me doy más cuenta de que Estados Unidos sin duda será destruido bíblicamente está comprobado de que Estados Unidos es la Babilonia moderna Jeremías 50 completo y Jeremías 51 y el libro de Apocalipsis Revelaciones capítulo 18 una nación arrogante una nación que fue fundada sobre la palabra una tribu de Israel la tribu de José Manasés y Efraín que se han rendido a los ídolos de Baal de Astartede de Molok aprobaron el matrimonio gay hace poco en los 50 estados por orden de la corte constitucional aprobaron el aborto en el año 1973 han sacado la Biblia es una cueva de demonios no son los ciudadanos es él la legión que está sobre el pueblo de Estados Unidos que no se ha arrepentido y siguen en Hollywood y siguen siguiendo a ídolos y dioses y cada vez llevando más y más y más a esta nación a un juicio que ya no tiene reversa ya no hay retorno entonces estos 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 artículos yo lástima que se los deje en inglés pero no no tengo el tiempo ni los recursos para poder traducir todo este artículo yo le pido el favor que usted considere este material valioso el señor Dave Hodges es una de las mayores autoridades junto a Steve Quail Hackman and Hackman autoridades en Estados Unidos en cuanto a difusión de noticias de medios alternativos creyentes en el Mesías Jesús Yeshua en hebreo no se asuste cuando le diga Yeshua no le gustaría aprender hebreo y decirle Yeshua en vez de Jesús que es del griego yo le hago una pregunta entonces acá en este artículo se reúne muy bien muy detalladamente la situación geopolítica actual de los actores de Siria Estados Unidos Irán y Rusia la verdad este artículo en texto es impresionante pero yo junto con mi esposa hoy todo el día gasté más o menos unas 15 horas en traducción les tengo un video que les resume este artículo en un video del canal independiente AMTV del señor Christopher Green el cual le doy crédito a través de internet por ese excelente trabajo de resumen de condensación de la noticia sobre lo que está pasando realmente con la migración en el medio oriente y en Europa amigos yo no sé si mañana vaya a pasar algo o no no sé si en septiembre 23 vaya a pasar algo o no ustedes acaban de ver cuánto cayó la bolsa ayer 239.11 los dos fechas relevantes 9.23 y 9.11 el señor habla de tantas maneras el siguiente artículo ustedes los va a sorprender mucho no este el próximo porque tiene todo la guematría del mundo numerología cosas que dicen no eso es coincidencia eso no eso no si usted todavía cree que el señor no abrió el mar rojo el mar de cañas para que pasara el pueblo de Israel paró el Jordán abrió el Jordán resucitó a Lázaro él es el dueño de todo lo que existe el Dios del Universo y todavía algunos que se atreven ahorita después de que yo suba este video a criticar y a juzgar el tiempo está cerca amigos el mensaje es para ustedes los que escriben a mí no me hacen daño ustedes son los que se hacen daño porque el tiempo está cerca de la redención nadie conoce el día ni la hora era una fiesta que se conoce como la fiesta de trompetas que es este domingo ¿por qué? porque en el templo la única fiesta que abre en la en la en la luna nueva en Rosh Hodesh es la fiesta de trompetas no se sabía el día ni la hora hasta que dos emisarios del templo fueran a las colinas para ver si la luna ya tenía el pequeño arito para saber si ya la fiesta si ya el día era por eso no se conocía ni el día ni la hora uno de los nombres de la fiesta de trompetas es el día oculto la fiesta del día oculto lo dejo para un próximo capítulo donde voy a involucrar la fecha de trompetas septiembre 23 del 2017 pero eso es para el próximo capítulo creo que ya estamos llegando a la introducción final a la parte final Estados Unidos Obama va a tomar 70 mil refugiados dentro de ellos muchos terroristas pero John Kerry dice que el nombre puede subir a 100 mil en los videos que les voy a dejar van a ver los musulmanes gritando en el tren camino hacia las ciudades de Europa Allahu Akbar Allahu Akbar Allah es grande Allah es grande que manera más fácil de introducir terroristas en una nación sin pasar por el proceso de inmigración sino a la fuerza mezclado con gente inocente que seguro que lo hay pero dentro de ellos una cantidad gigante de terroristas que van finalmente a someter como les acabo de leer en Deuteronomio 28 43 en adelante con lenguas extranjeras que no entienden africanos hablándole a italianos africanos hablándole a alemanes a germanos a griegos a húngaros a suizos a suecos esa es la verdad de la migración se lo voy a dejar resumido en el video en los videos créanme que si los he extrañado he estudiado mucho he sido fiel al señor el señor ha sido fiel no ha sido fácil pero la recompensa siempre proviene de él los amo de todo corazón aquí está la noticia los amo ¿sabe por qué? porque es un mandamiento amar a nuestro prójimo ¿quién soy yo para juzgar a ustedes? ¿quién soy yo para juzgar si el señor haga una medida diferente a mí que a ustedes? cada quien tiene un llamado especial y aquel que esté allí mirando y tenga un llamado de parte del señor póngalo en práctica no le dé miedo no se sienta mal no se sienta perseguido el señor es el que da la victoria el caballo se alista para la batalla pero la victoria es del señor nuevamente gracias hoy es septiembre 10 del 2015 mañana un gran día septiembre 11 y septiembre 13 termina Shemitah ¿qué irá a pasar amigos? no lo sé estemos atentos para que cuando venga el señor no nos caiga como ladrón en la noche estemos siempre preparados con lámparas llenas de aceite preparados siempre cada día cada minuto cada segundo en santidad en santidad obedeciendo los mandamientos sean santos como yo soy santo dice la palabra un abrazo desde Colombia Giovanni Burgos para suener el chofar chao hey everybody I'm Christopher Green and you're tuning into AMTV alternative media television today is Wednesday September 9th 2015 in today's video you'll learn about the migrant crisis the untold story why are we seeing horrific images of dead children across our television sets right now a child lying dead face first on a Turkish beach yet conveniently being blamed on Syria and the government of Bashar al-Assad why are grown men throwing their arms around their wives and throwing them dangerously onto train tracks more willing to commit suicide than run the risk of being sent back to a bloody and destabilized Middle East why are hundreds of thousands of migrants eagerly and feverishly crossing what appears to be a borderless Europe in Eurozone why are countries like Germany welcoming all these migrants with open arms even the Pope is getting involved what's the agenda here what's the root cause many of you know that one of the fundamental ways you transform a society is to change up the makeup of its voting population something that Barack Obama has successfully accomplished over his two terms this radical transformation of the United States keep the borders open everybody that comes in that's dependent on the welfare state and therefore bleeds it dry will support and vote for these liberalized democracies they go the way of the Democrat this is supportive of course of Barack Obama his two terms one of the reasons he was voted in twice and should be of course supportive of Hillary Clinton in 2016 we're seeing the same thing happen in Europe right now of course everybody coming over all the refugees that are dependent on the welfare state that they're bleeding dry will henceforth vote for these liberalized democracies and support the politicians that take ownership over the people that have just crossed the border illegally there's other reasons corporate America self-interest create competition among the labor class the peasants really just indentured servants living under the illusion and false narrative of a democracy or a republic like it's supposed to be here in the United States of America and drive down wages to therefore increase profits these of course are all legitimate reasons but they're really only half truths again what is the real agenda and what is the cause behind all of this gross destabilization in the Middle East that is driving people to flee their homes now why is the mainstream media shining a giant spotlight on it again they could just ignore it if they wanted to but they're showing us these very emotional images for a reason let me take you back to 2013 just a couple of years ago at the time intelligence agencies here in the United States were crafting a bullshit story and building a false narrative around the idea and accusation that the Bashar al-Assad government had launched a chemical attack against his own people murdering and killing innocent men women and children we reported on this at AMTV in fact we had several viral videos on this we said it was a sham it was built on a foundation of sand and it was a lie and it was being used by intelligence agencies here in the West and her allies to galvanize public support for an eventual attack on Syria a new war and this is how the United States and the United Nations and the UN draws us into war on the guise and false pretense the lie the bullshit of very much like a George Bush WMD's weapons of mass destruction but this time it's a humanitarian cause because Bashar al-Assad is gassing his own people even though it's a false flag and it's a total friggin' lie Bashar al-Assad wouldn't do this unless he had a death wish and why would he even need to do it he's winning the war in Syria against the insurgents that the United States is arming henceforth several months later Obama did just what we said and he began aggressively anti-constitutionally bypassing Congress and illegally bombing Syria it took months later an independent journalist like ourselves pounding the pavement and the lead investigator of the United Nations humanitarian investigator Carla Del Ponte to point out and I'm paraphrasing a bit that it was far more likely that it was the US-backed rebels terrorists on the ground that were armed funded by the United States that were responsible for initiating the attack on civilians innocents that killed men women and children in Gouda through chemical warfare than it was the Bashar al-Assad government and we have no no indication at all that the government Syria the authority of the Syrian government have used chemical weapons because of course in this chess game of war Bashar al-Assad would have no self-interest to attack himself it would just assure his own demise we saw the same thing in Libya around Benghazi gate the illegal trafficking of weapons CIA operations that led to the death of Christopher Stevens for example we saw this with the indirect assassination and murder of Libyan leader Muammar Gaddafi the agenda of the United States to again destabilize the Middle East further we saw it with George W. Bush his illegal invasions of Iraq and Afghanistan based on the false pretenses and lie that Saddam Hussein had weapons of mass destruction even though years later our government says that actually wasn't true at all all of this based on lies all of this being built around a false narrative later proven to be false just like Gouda just like the wars in Iraq and Afghanistan that were started by Bush and continued by Obama and now we have this migrant crisis this very emotional event that Americans see on TV we want to reach out to these people we want to help people in the media building a narrative that the person responsible for all this and the country responsible is Syria see their failed attempt and coup in 2013 has only built a new narrative around Al-Syeda which has evolved into an arguably even more radical and terrifying element and terrorist organization in the name of ISIS ISIL of course many of you tuning in also know that Osama bin Laden for example used to be on the same team of the United States he was an ally of the US when we were fighting the Soviets in Afghanistan it was only years later that we turned against him and turned him into the dragon head propaganda piece that he was to justify illegal wars in Iraq and Afghanistan now that has simply translated itself into a more dangerous entity known as ISIS and ISIL yet the Eurozone is letting these people over letting them cross the border you see Syria is a chess piece it's a proxy for war the agenda has always been to destabilize the Middle East and the US wants Bashar al-Assad out most Americans only see fear and terror and heartache when they view these images on Fox or CNN and they will grab on to any false narrative that's presented to them they will support any illegal war invasion intervention in these sovereign nations that they think will solve a problem that's being portrayed to them that was actually created by the media that's owned by Washington DC and the intelligence arms that make up the US government but they don't understand why you know ask yourself the question is the Middle East safer today than it was 10 years ago is it better and are they better off today than they were before Operation Iraqi Freedom I always love that how the you know they throw that into the name Operation Iraqi Freedom more like Operation Iraqi let's destabilize destroy the entire country and turn it into a war zone that now makes up the Levant today the answer to the question is of course not the Middle East is not better off even our own government tells us it's far more dangerous than it ever was before they're even justifying a brand new war they're about as they already have been doing through bombing anti-constitutional raids on the country about to invade Syria we see this in the mainstream media now Russia's getting involved building military bases and the US is warning that they're concerned that this will destabilize the Middle East isn't that a joke the whole agenda is to destabilize the migrant crisis is real people are really suffering women and children are dying but again who's responsible for this who has been actively campaigning historically to destabilize this part of the world who has been illegally invading countless country after country whether or not it's Iraq Afghanistan Libya drone strikes in Yemen and now Syria again why is the mainstream media shining such a giant spotlight on this issue why are they playing to our emotions why is the Eurozone allowing hundreds of thousands of people to cross into its borders we just told you the reasons if you look closer if you study the Middle East and you see Syria as a proxy for a much greater war you'll understand why all this ties in to the Iran nuke negotiations which only prove that we lack negotiating power and leverage over a country that still refers to us as the great Satan there's a further agenda here again it's not just one country it's not just two or three General Wesley Clark pointed out not too long ago we're taking out the entire Middle East this is a memo that describes how we're going to take out seven countries in five years starting with Iraq and then Syria Lebanon Libya Somalia Sudan and finishing off Iran that's the real agenda that's the truth and that's the untold story of the migrant crisis I'm Christopher Green get this video out everywhere make it viral hard hitting it in your face and click the link below to support our sponsor the the are you see on the El álmur, el álmur, el álmur y el álmur. El álmur, el álmur y el álmur. Allah Akbar, Allah Akbar, el álmur. Y a la alfa, y a la alfa. Y alfa alfa, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera!